¿Qué tal Van Love? Bienvenidos a este pequeño vlog que vamos a hacer de nuestro viaje. Paso 1. No, paso 4. El primer paso fue planearlo. El segundo paso fue sacar la cita. El paso 3 fue pagarla. El paso 4 estamos aquí en el CIS. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Como todo ahorita en la nueva normalidad, hay que esperar. Sí, ahí está la fila. Y con cubrebocas. Y con cubrebocas. Y con sana distancia. Pues ahora yo ya pasé, la chela se quedó ya. Por los horarios, porque como la nueva normalidad nos han dejado entrar. Y a poquitos. Ahí están. Esos son los pasaportes. Ya nuevecitos de paquete. ¿Dónde se llaman las fotos? Porque son oficiales y las fotos oficiales salen feos. Vamos a lo que sigue. Vámonos. Pues ahorita nos encontramos aquí en Paseo Destino. Es la nueva terminal para los autobuses. O terrapuerto. Para los autobuses que salen de aquí de Puebla hacia el aeropuerto de México. Antes este estaba en la 4. 4 Poniente creo que. En la 4 Poniente salían los de Estrella Roja. Ahorita salen de aquí. Ahorita ya salen acá. Estamos cerca de Angelópolis. Para los que no ubican. Ahí está, mira. Vamos a conocerlo por dentro ahorita. Ahorita pongo mi pasamontañas. Mi cubrebocas. Vamos a conocerlo para tener una idea de por dónde vamos a salir y cómo está el pedo. Bueno, andamos aquí en Walmart. La vanidosa. Estamos aquí en Walmart. Venimos a ver. Maletas. Los mismos modelos. No hay mucho. Vamos a ver qué. Voy a llevar esa de Avengers. Chimis o madre. Ahorita nos encontramos aquí en Parque Puebla. Ahí está. Ya es Navidad aquí. Vamos a buscar maletas por aquí. Ahorita la chela. Ahora nos encontramos en una tienda que se llama Pro Moda. Como podrán ver es 90% por la ropa. Pero también tienen mochilas. Y ahorita tienen ahí dos por uno. Vamos a ver si hay algo bueno. Vamos a ver esta para que nos veamos desde lejos. Pues ahora nos encontramos en Sears. Donde también hay muchísimas maletas. Ahorita van a encontrar todos los precios. Desde 5 mil pesos hasta unas ofertas de 1.300 pesos. Estamos saliendo de Coppel. Ahí está. Resulta que en Coppel de aquí de Plaza Parque. No venden. De Parque Puebla. Perdón. No venden maletas. Pinches maletas. Obvio toda la vuelta que dimos fue para venir a Samsonite. Puras maletas. Vamos a ver qué tal los precios. Ahora estamos en Miniso. Aquí mismo. En Parque Puebla. Nos encontramos con las bolsitas también para viaje. 100 pesos. 100 pesos. Débole a la parada de café. Ya. Lo pones en la parada de café. Hay en negro. En azul. Hay en roza. También encontramos las botellitas. Encontramos para las maletas. ¿Dónde están las maletas? Sinchos. Para el pasaporte. Este es con el silicón. Este lado. Para dormir. Sin bolsas con algo. En bomba. No, es la bolsa. La pura bolsita. Mochila. Este lado también tenemos mutifaces. Mochilas. Mira. Aquí hay más bolsitas. En 100 pesos. Esta es otra. Esta es otra. Más chiquita. Aquí también hay de estas. Se llama Minis. Estamos en la compra. Aquí. Mi maleta. Además falta la bechilita. Más chiquita. Estamos aquí en Coppel. Porque nuestro siguiente paso. En nuestro caso que no tenemos. Es venir. Por la maleta. Bueno, tapé la chela. Ahí está la chela. Y está la maleta. Ahí está la chela. Y la maleta. Vamos a seguir con esto. Más chiquita. Más chiquita. Ya estamos en el siguiente paso. El cual fue comprar los boletos. No lo grabé. Porque estábamos en frío. Ocupando computadoras y todo. Porque fue anoche. Ya que les recomiendo comprar. Ya tarde o en la noche. Y estar monitoreando constantemente. Los precios. Para que ustedes ya. Decidan cuando vean que baja. Sí, porque sube y baja. A veces hasta por horas. Entonces hay que estar pendiente. Y cuando vean un buen precio. A veces no es bueno arriesgarse. A esperar para ver si baja más. Porque vuelve a subir. Entonces eso hicimos anoche. En nuestra fría. Te los voy a mostrar. Ya tenemos los boletos. Y ya hicimos las reservaciones. Ahí están los boletos. Ya de la Ciudad de México. A Bogotá, Colombia. Que es a donde nos vamos a ir. No sé si ya lo hemos dicho. Y si no. Pues ahora lo saben. Nos vamos a Colombia. Y ahí están los boletos de México. Y esos son de Bogotá a Cartagena. Y vamos a llegar hasta Cartagena de Indias. En Colombia. Bien, ya también tenemos las reservaciones. Tanto en Cartagena como en Bogotá. Porque vamos a pasar también de regreso. Van a ser dos ciudades que vamos a visitar en Colombia. Yo en lo personal. Les recomiendo que busquen sus reservaciones. Con tiempo. Y en Booking. De las páginas que estuvimos buscando. Booking es de las más económicas. En cuanto a los precios. Y sin pago por adelantado. Como ven. Aquí es lo que vamos a pagar. Somos cinco personas. Y se va a pagar eso en cada lugar. Y ambos son departamentos individuales. Aquí está. Está padre. Y bueno, vamos a seguir. Buscando. Y juntando lo que nos falta para el viaje. ¿Qué tal banda? Pues el día de hoy nos venimos aquí a Parque Puebla. Venimos en bola porque venimos a buscar las maletas. De la gente. Digo, las maletas de la gente. No, la gente de maletas. Vamos a ver qué encontramos. Y mientras andamos vaciando. Andamos comiendo. Peladito. De Nutriza. Patrocíname 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 Nutriza. Por fin ya tienen sus maletas aquí los compañeros, son estas, los viajantes, los viajeros, ahí están las maletas, ahorita van a ver cuáles de cada quien, a ver si adivinan, pues ahora sí, cada quien trae su maleta, a ver si adivinan de quién es de quién. La de luz no se ve, ahí está. ¿Qué tal banda? Pues el día de hoy estamos aquí en Alizaba, porque por constingencias y cosas del COVID, en Fuebla no se pudo sacar el pasaporte, entonces aquí venimos, con toda la bola. Estamos esperando que los compañeros salgan, ya están haciendo sus trámites, ahí caiga. ¿Qué tal banda? El día de hoy nos encontramos en Alizaba, por segunda vez, ya que aquí los compañeros vinieron por sus pasaportes. ¿Y por qué estamos en Alizaba? Porque por el COVID en Puebla no hubo citas, entonces venimos aquí a Alizaba a sacarlos, y ya lo sabemos, estamos completos. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.